Bienvenidos de nuevo a mi canal de podología, curso recordatorio de formación por grado, que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. Dentro de la asignatura de cirugía podológica en la carrera de grado de podología, nos encontramos con un tema que es el carcinoma vasocelular, el cual paso a explicar. Este carcinoma vasocelular también es llamado vasalioma, es el cáncer de piel más frecuente. Se origina de las células pluripotentes de la capa basal de la epidermis. Representa el 75% total de los tumores malignos cutáneos. El principal factor de riesgo responsable es la exposición crónica a la reacción ultravioleta, tanto de origen solar como por lámparas de bronceado. Epidemiología Aunque cualquier individuo con antecedentes de exposición solar crónica puede desarrollar un carcinoma vasocelular, las personas de piel blanca y cabello rubio o rojizo y además con ojos claros, tienen mayor riesgo, a veces en zonas que no están expuestas ni a los rayos solares ni a los ultravioletas. La edad más frecuente de presentación es a partir de los 50 años, aunque debido a la exposición solar a edades tempranas están aumentando los casos en personas más jóvenes. Clínica Tipos Hay tres tipos, el carcinoma vasocelular nodular, el carcinoma vasocelular superficial y el carcinoma vasocelular esclerodemiforme. El nodular Tiene un nódulo de color rosado o perlado, a menudo con vasos sanguíneos visibles, que aparece en la cara, cuello, pierna y pie. Puede sangrar y formarse una costra en su superficie. También puede tener pigmento y confundirse fácilmente con un lunar. El tema del pie en las radiaciones solares es importante recalcar que casi todo el mundo cuando está, por ejemplo, en la playa o en un chiringuito o, en fin, bajo una sombrilla, pues los pies siempre se dejan fuera y son muchas más horas afectados por esas radiaciones que al resto del cuerpo. El carcinoma vasocelular superficial tiene una placa rojiza o marronácea en la espalda, en el pecho, en el dorso del pie. El borde está sobrelevado y tiene un crecimiento lento y progresivo. Puede tener costras en superficie y también pigmento. El carcinoma vasocelular esclerodermiforme tiene una cicatriz blanquecina de bordes mal delimitados con algún vaso sanguíneo en su superficie. Aunque es un subtipo infrecuente, puede llegar a ser muy invasivo con gran extensión subclínica. En el carcinoma vasocelular no existen lesiones precancerosas para él. Sospecha ante una lesión úlcera persistente que sangre inocicatiza o lesión que comienza a doler. Después del examen clínico, se requiere la realización de una biosea para confirmar el diagnóstico mediante un estudio histopatológico. Existen diferentes tipos de tratamiento en función del subtipo de tumor, la localización, el tamaño y la profundidad del mismo. Asimismo, la lesión también depende del estado general del paciente y el resultado cosmético esperable del tratamiento. El tratamiento siempre debe ser con carácter individualizado. Pronóstico. Cuando son tratados a tiempo, el pronóstico es excelente. En cambio, los tumores persistentes son más difíciles de tratar y presentan mayores tasas de recurrencia con cualquier tipo de tratamiento que se les imponga. Aunque el carcinoma vasocelular rabas produce metástasis, si no se trata, puede presentar un crecimiento progresivo con invasión y destrucción de los tecidos circundantes. Muchas gracias.